Acuérdate de no mover a la parte Hola chicos, muy buenas tardes Hoy vamos a tener y hacer un tono platinado Les voy a enseñar como matizar y lograr un tono platinado En una cabellera Acabamos de hacer unas mechas Pero anteriormente lo que hacían era Llegar a una altura 9 y luego poner Matizador violeta Esto ya no se hace ¿Por qué? Porque recuerden que se fuga el color Entonces ustedes siempre tienen que matizar Y luego aplicar el tono y el matiz Que yo les voy a dar ¿Ok? Voltemos la camioneta para acá Es un 11-11 Para que vean que es en vivo 11-11 Y un 10-22 Este 10-22 es de la línea Hydra Color Y este es de la línea Alpha Park De donde nos están viendo El día de hoy Bien, vamos a medirlos Recuerden que la línea Hydra Color Predomina en violeta Y Es 1 más 1 y medio Vamos a poner 3 cuartos de 10-22 ¿Cómo están? ¿De dónde nos están viendo? ¿De dónde nos están viendo? Y un cuarto de 11-11 A su lado cargadísimo Ahí está Entonces pusimos 3 cuartos de 10-22 Y un cuarto 11.11 Iba a utilizar Este cromo azul Pero no lo utilicé Y mejor Puse el 11-11 Que estaba igual Este cargado de azul Hay que integrar bien Hay que integrar bien Los tonos Vamos a agregar Plex Porque ya tenemos Una altura 9 Entonces tenemos que cuidar El cabello Al triple ¿Verdad? Vamos a agregar Plex Para cuidar La Decoración De nuestra Clienta Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Matamoros Matamoros Tamaulipas Y Vamos a poner 135 mililitros De 5 volúmenes Recuerden Que el de 5 volúmenes Nada más Es para Depositar Color Ahí está Que batir bien Recuerden No sacar La brocha De su Tinte ¿Para qué? Pues para que No nos oxide Nuestro tinte Y no cambie La formulación Eso es bien Importante También Son cosas bien sencillas Que a veces dicen Pues no pasa nada Pero si pasa Los que están conectados Compartan el video Para que más colegas Lo puedan ver Y para dejar Yo aquí el video ¿Verdad? Claro que sí También hay muchas preguntas Por ejemplo A veces me preguntan Profe ¿De dónde De dónde voy a Salud? Salud Aquí No pasa nada No pasa nada Porque es 5 volúmenes Este se tiene que poner Muy rápido ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que poner rápido? Porque si no lo aplican rápido Se les va A oscurecer Saludos hasta Guerrero ¿Cómo están? Bien Hay que enjuagarle Carlos Recuerden que este No se va a pasar nada No va a cambiar El tono base Porque es 5 volúmenes ¿Cómo están? Hola ¿Quién es? ¿Quién es? Juliana de Palomo Juliana de Palomo ¿De dónde nos ves Juliana? Ya se acerca el curso Del online De extracciones De tintes negros Y Ciudad Juárez También ya nos vamos a ver En Ciudad Juárez Nos vamos a Ciudad Juárez Saludos hasta Texcoco Saludos hasta Texcoco ¿De quién es? Estriz Marta Espinosa Bienvenida Lupita Marí Hola Lupita Bienvenida ¿Cómo estás? Para servir Además ¿Qué le vas a hacer? Le estamos poniendo Un matizador platinado Ese es un matiz Para lograr el platinado Saludos desde Venezuela Saludos hasta Venezuela He recibido muchos mensajes De Venezuela Te mira como si estuviera Matizado ya el cabello Sí Les comenté al principio Del video Este Lo que se tiene que hacer Antes de aplicar El matiz en tinte ¿Va? ¿Para qué? Para que les dure el tono En el curso de extracción ¿Qué tiene? Juan Ah El curso de extracción De tintes Negros Está en 1900 Online Saludos desde San Luis Potosí San Luis Potosí Hola Mi nombre es Berenice Hola Berenice De España Pero ahora En Francia Tengo una Enfermedad En Francia Tengo una Enfermedad En Francia Tengo una Enfermedad Cáncer de garganta Tengo 350 euros Bajo gestión En el banco Societe General Si quieres Confiarlos A una persona honesta Y se la inviertes De coches Soy viuda ¿Desde qué? Uno de los inversionistas Pero no Solucioné Mi enfermedad Abajo Si te interesa Más usarme No entendí A ver ¿Quién más? Voy entrando No me lo perdí Ay Ay Dios Saludos desde Cotosí ¿Eres? ¿Es Cande? Irene Ramírez No pude dejar de inicio Compartan para que lo deje yo aquí Hola Saludos desde Puebla Saludos hasta Puebla Puebla Ah Puebla Desde Pensilvania Pensilvania Es Estados Unidos Ay Acabo de ver un documental De Pensilvania Hola profes Saludos 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 desde Venezuela Estoy entrando No sé En la técnica Aún no sé Como para Ok Miren la técnica La técnica Aquí Este Es una técnica Que estoy aplicando Hicimos un conturo Enfrente Para darle luz Ella me comenta Que se agarra El cabello Mucho Entonces Yo opté por Por hacerle un conturo Enfrente Para cuando ella Se agarre el cabello Pues se le note ¿Verdad? ¿Por qué no hace Uso en Matamoros Tamorita Sería lo máximo Matamoros Matamoros Fíjate que Hemos estado De hecho ya tengo Unas Agenda abierta Ya nos han invitado Varias personas De hecho ya Tenemos todo lleno En Febrero y marzo De Este año Tenemos ya lleno En cursos Porque Nos invitan Academias Así Así Nicaragua Nicaragua Luz hasta Nicaragua Allá Como quieras Son en Nicaragua ¿Sabes? ¿Qué hora son Amiga? Porque aquí Son las Como las Tres de la tarde ¿No? Tres ocho Tres ocho Bien Le aplicamos El matiz La primera Le aplicamos El matizador A ella Le aplicamos El matizador Y luego Este Pasamos a aplicar La formulación Que fue Tres cuartos Diez veintidós Y un cuarto Once Once De la línea Alfa Este Hay que aplicar El matizador Ah Ya está Nada El grande Este Este No Está en el grande Y lo estamos aplicando Con cinco volúmenes También utilizamos El plet Para cuidarle El cabello Porque ya es un proceso Diez Y tenemos que darle Los nutrientes Que pues Ha perdido Tijuana ¿No son los Tucanes de Tijuana? Sí, ¿verdad? Todo 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 Que abrir bien El cabello Tienen que abrir Bien el cabello Siempre Cuando estén Aplicándolo No Saludos Saludos de Cuba Me encanta Día Gracias Cuba Tengo muchas ganas De ir a Cuba Pero nada más De Así como A turistía El día que vaya a Cuba Te voy a mandar un mensaje Para que me des Para que me des un tour Por allá ¿Quién es la de Cuba? Saludos de Chihuahua ¿Me mencionas los nombres Para ¿Por qué? ¿Cómo? A ver Daniel Gis Fierro Saludos Daniel Gis ¿Cómo estás? Sede de Cuba ¿A qué altura Llegó Matizador Llegamos a una altura 8-9 11-11 Yo veo que muchos Utilizan el Centímetro lineal de negro Pero yo usé el 11-11 Porque igual está Cargado de azul Entonces Para no meter El centímetro lineal de negro Yo utilicé el 11-11 ¿Honduras? Cuando viene a Mexicali Me encanta sus enseñanzas ¿Mexicali? Para los que nos Quieran llevar así Mándenme un mensajito Lo que pasa es que A veces estamos bien saturados Y Hay personas que Que nos mandan un mensaje Y nos ponemos de acuerdo Y así ¿Qué es tu trabajo? Me encanta Desde Querétaro ¿Querétaro? Ahí me han pedido mucho en Querétaro Muchas gracias Hoy iniciamos este año Bien Bien bendecidos ¿Ven? Con el pie Derecho Hola profe Desde la historia Tamaulipas Saludos hasta Tamaulipas ¿Cuánto es el tiempo Pose que se deja de aquí? Aprovechen para hacer sus preguntas Ahorita que estamos conectados Para responderle todas sus dudas Cualquier duda Vamos a dejar tiempo pose de ella Cuando mucho Unos Cinco minutos Nada más Saludos desde México Ciudad de México Ciudad de México O México México Sí Sí Hola desde León Guanajuato Excelente trabajo León Guanajuato Ay vamos a estar en León Guanajuato Ojalá y se tenga que estar ahí con nosotros En León Guanajuato Me han estado viendo mucho en León Guanajuato Y se abrió fecha ahí León Guanajuato prácticamente es mi casa Casi por lo regular ahí Me gusta mucho ir Saludos desde Matasillas Jalisco Matasillas Jalisco Matasillas Matasillas Matancillas Está como la del chavo Hay que evolucionar va Hasta Querétaro San Juan del Río ¿Quién es? Tricia El lado Capila Tricia Saludos Tricia ¿Cómo estás? Un saludo ¿Pero qué recomiendas para estos tonos Lavar un día Sí Un día No Lavar un día Sí Un día No Y cada cuánto Matizar Jajajaja Ay Bueno este Miren Este tipo de tonos Pues si lo recomendable Es un día Sí Un día No Y tienen que usar un champú De hidratación Porque recuerden Que tienen que darle Los nutrientes Que pierden Y tienen que usar un champú Profesional Porque los champús Por lo regular Los que venden así en el súper Son muy alcalinos Y pueden dañar el cabello Y con Juanajuato Adriana García Don Guanajuato Ya está publicado Aquí en la página Tiene una semana Que se publicó Y córranla Porque se llena Estoy envolcionando Para darle brillo Esto les va a ayudar muchísimo A que nuestras manos Le den calor Para que el tono Se fije más Y sí Cuidado El capilar Bien Gracias Al mío Tus trabajos Espero que estés Cuento por acá Gracias Ya verás que sí Miren qué bonito Me va quedando Vamos Vamos Ánimo ¿Cómo están En sus salones? ¿Cómo empezaron el año? Se supone que dicen Que es la cuesta De enero ¿No? Algo así dicen O bueno 1.11 Para los Platinados 1.11 Si bien Le será la primera En esta Ay gracias Chile Saludos a los chilenos Saludos a todos los chilenos Ah no son argentinos ¿Verdad? Bien Necesitamos Impulsionando El cabello ¿Cómo ven? Aquí también se está Enterriz Enterriz Porque les digo Que les saluda A los chilenos Miren Ahí va quedando Con pura Emulsión ¿Qué? ¿Qué mezcla está usando? Ok Estamos usando el 10-22 de la línea Hydra Color Y el 11-11 de la línea Alfa Alfa Par El 11-11 me dijeron Que es Para tirarlo Con pura agüita ¿Va? Ana Ana Milago Galindo El producto de Avina Que es un Reconstructor Platino Este ya viene ¿Qué creen? Este ya viene en violeta Y este está padrísimo Para las clientas Que quieren seguir Conservando su tono A mí me gusta mucho Y este lo vamos a dejar Cinco minutos Nada más lo enjuagamos Con pura agüita Ya no vamos a A lavar con champú Porque vamos a retirar El tratamiento Tenemos que dejar Cinco minutos Para que el cabello Siempre El sellador de puntas En el lavado Para que no se le quede El cabello Abierto en punta Desde la Inabolus Son El de uva ¿En qué caso Me recomendarle Utilizar el nido Para matizar Un platinado Para no batallar Una siguiente Casi como cuando Las clientas Vienen Y son muy constantes En tu salón Que llegan Este Por ejemplo Cada dos meses Ni se te ocurra Usar el centímetro El nido De negro Si no Hasta la va a hacer Llorar a ella Y a ti A lavarla A enjuagarlo Y a despunte Que es muy poquito Prácticamente nada Ok Y pues a planchar O ya sea A moldear Recordemos que Tenemos que usar 250 grados Como máximo Porque es un tono Platinado Si no se les puede Quemar el color Va Y hay que utilizar Planchas profesionales Que las de ahorita Por regular Son para hacer Queratinas Úsenlas muy suaves Para que no se les vaya El color Muchísimas gracias Déjame despido Gracias a todos Y compartan el video Fue un placer Haber estado el día de hoy Con todos ustedes Saludos a Colombia Guatemala Cuba Creo que Chile Tijuana Aquí en México también Y nos vemos Hasta el próximo video Va Gracias